Entonces queda claro. Entonces no se pueden amparar ahorita contra revisiones electorales, porque no tienen el acto. Una vez que lo tengan, si consideran que es violatorio, a ver, ¿por qué creen que es violatorio a la Constitución? Tú te acuerdas muy bien, mi querido abogado, mi querido Conta. No, 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 yo sé, no, le dije a nuestro compañero de atrás, hasta lo dijiste así como con miedo, no soy abogado. Esta es rico ser abogado, no es rico por la riqueza que produce, es rico por la diversión que produce. ¿Te acuerdas del 16 constitucional? Inviabilidad, inviolabilidad del domicilio. Y que todos los actos de una autoridad deben ser efectuados de manera presencial, cuando sea revisión de papeles y contabilidad. ¿Este es presencial o este es electrónica? Por lo tanto, viola el artículo 16 constitucional. Va para atrás en el amparo. Va para atrás. Violación flagrante al artículo 16 constitucional. ¿Qué debieron de haber hecho, contador? Que cuando modificaron el Código Fiscal en 2014, ¿qué debieron de haber modificado? El párrafo séptimo de la Constitución, de su artículo 16. Pero, como sabes, en este país, cuando se hacen reformas, no se hacen de manera colectiva, sino de manera individual. Entonces, quedan los vacíos o los huecos jurídicos. Y ese es, afortunadamente para nosotros, ese hueco del 16 mata las revisiones electrónicas. ¿Ok? ¿Ya quedó? Muchísimas gracias. Ya nos vamos a un receso. A ver, ¿dónde estábamos? Revisiones electrónicas. Hechos diferentes. Ojo. ¿Nos pueden revisar otra vez? ¿Mismo ejercicio? ¿Sí? ¿Sí? Hay algo llamado non vis in idem. De qué bonitas palabras. Non vis in idem. Significa nunca dos veces por lo mismo. O sea, jamás podrá haber una revisión o un acto si ya se ventiló. Nunca dos veces por lo mismo. Non vis in idem. Pero si son hechos diferentes. Ah, sí. Ese es el 53C. Que no se hayan revisado. Y se comprueban hechos. ¿Pueden regresar entonces al mismo año? Sí. ¿Pueden revisar el mismo ejercicio fiscal? Sí. Pero hechos, tengan cuidado. Porque luego la autoridad revisa hechos ya revisados. Ah, sí. Por eso es muy importante ver en la orden qué es lo que vienen a revisar. ¿Al sujeto en su carácter de sujeto pasivo directo o al sujeto en su carácter de sujeto pasivo indirecto? Un sujeto pasivo indirecto se llaman retenedores. Un sujeto pasivo directo se llama contribuyente. ¿Cuál es el alcance de la revisión? ¿A quién de los dos? ¿Al pasivo directo o al pasivo indirecto? Y si es pasivo indirecto, ¿qué contribuciones? ¿Sólo IVA o ICR o ambas? ¿Sí me estoy explicando? Eso tiene que venir en el cuerpo de la orden. Para que entonces, cuando nos vuelvan a caer con la misma voladora, podamos decir, espérate, eso ya fue objeto de revisión. Por lo tanto, no se trata de hechos diferentes. ¿Queda claro? O sea, díganle a un cliente que tenga una auditoría. Ya este año no va a pasar nada. No, no mientan. Díganle, pueden regresar. Pero con hechos diferentes. Porque luego el cliente piensa que una vez auditado, ese ejercicio está concluido. No es cierto. Eso estaba antes en el 46A de código, ahora está en el 53C del código. Salí, ¿vale? Vámonos al desayuno, jóvenes. ¿Hay chirión y una? No, pues ya acabamos. ¿Qué fue? Porque ahorita viene algo muy importante, que son las presuntivas. ¿Estamos de acuerdo? El tema que vamos a tocar ahorita es el origen de las presuntivas. La autoridad tiene por ahí una posibilidad legal de no generar facultades de comprobación, sino simplemente de manera presuntiva determinar posibles diferencias. Miren, hay dos tipos de presunciones. ¿Se acuerdan que lo platiqué? La juris tantum, que admite prueba en contrario, y la juris et de juri, que esa es tajante, esa no se puede discutir. Entonces, estas presuntivas, contador, que estamos viendo, son juristantum. O sea, que admiten prueba en contrario. ¿Ok? ¿Cuándo te van a aplicar presuntivas? Cuando te pongas al brinco, contador. Que no los dejes entrar. En esos casos, ellos van a poder hacerlo de manera remota. También, cuando omitas presentar la declaración del ejercicio. Y siempre que haya pasado más de un mes para la presentación de dicha declaración. O sea, que si tú tienes que presentar marzo o abril declaraciones anuales y no la presentas, ¿qué puede pasar en mayo o en junio? Una presuntiva. Esa presuntiva, ¿con qué datos se toma? Con los que tenga la autoridad en su conocimiento. XML, contabilidad, ingresos, egresos. Y esto no aplica a seguro social. Eso se cueste por separado. También, cuando no presentes tu contabilidad, en lo que tiene que ver con declaraciones, o no cumplas o no proporciones informes relativas al cumplimiento de obligaciones. O cuando haya cualquiera de estas irregularidades. O misión en tu contabilidad de registrar operaciones, ingresos o compras, o la alteración del costo por más de un 3% de lo que declaraste en el ejercicio. Cuando haces el registro de compras que no realizaste o no recibiste. O si alteras los inventarios. en esos casos, si lo detecta la autoridad, te vas a hacer afecto a una presuntiva. Ese es el origen de las presuntivas. si no cumples con evaluación de inventarios, A6, si no llevas control de los mismos, ya ves que hay que llevar un control de inventarios. Si no tienes máquinas de comprobación fiscal que prácticamente ya nadie tiene, muy pocos ya, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y si adviertan irregularidades en la contabilidad que imposibiliten el conocimiento de las operaciones. Pues, déjame decirte que habrá una determinación presuntiva independientemente de las sanciones a que te hagas acreedor. O sea, tienes dos efectos. La sanción en su caso y la determinación hipotética de un número. obviamente es el número inflado. ¿Una presuntiva ya puede generar un crédito fiscal? Si no la atiendes, sí. Si no la atiendes, no la desvirtúas, se vuelve crédito fiscal. Esa es la consecuencia. Por eso les dije, yo sé que no nos gusta la relación con el Estado a nivel fisco, pero hay que atenderlos, no pasa nada. Es preocúpate de sus facultades. Preocúpate del resultado de las facultades. Siempre les he dicho, miren, si inician facultades, no lo podemos impedir. Lo que sí podemos es impedir consecuencias. ¿O no? ¿Y cómo impedimos las consecuencias? acreditando. Aunque no se tenga. Creo que hay algo llamado magia. Ilusionismo. Creatividad. Ingenio. No, hombre, si algo tiene el mexicano, compañero. ¿Qué es eso? Es creatividad. Para efectos de lo que acabas de ver, calcular el ingreso bruto. ¿Ok? El valor de actos o actividades y va a usar ¿qué cosa? Tu contabilidad. O los datos en las propias declaraciones. o en su caso producto de la compulsa que haga con terceros. Cualquier otra forma que tengan información utilizando medios ¿qué cosa? Ejemplo, estados de cuenta bancaria. ¿Pero hubieran pedido al banco? Claro, claro. ¿La autoridad al banco? Al banco, claro, claro. Y considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades de acuerdo a la fracción décima del artículo 42, la revisión es in situ, ¿te acuerdas? Se suma el monto diario que representen por el periodo verificado y se dividirá entre el número total de días verificados. Ese ingreso diario bruto o valor de actos se multiplicará por el número de días o del ejercicio para poder determinar la presuntiva. O sea, es operaciones aritméticas. Punto. Estas presuntivas en materia de retención se darán cuando aparezca diferencia de más de un 3%. Van a utilizar cualquiera de los procedimientos del 56, los que acabas de ver, con pulsa con terceros, revisión de la contabilidad. Si las retenciones son salarios y tiene más de 20 trabajadores, ¿qué va a suceder? Aplican la tarifa del artículo 96 y para efectos van a tomar los salarios reportados al seguro social. ¿Sí? ¿Correcto? En el caso de que no hubieras pagado seguro social, se va a tomar como referencia cuatro veces la UMA. como si todos ganaran cuatro salarios. cuatrocientos. Ah, te entendí doscientos, no cuatrocientos. Cuatrocientos pesos diarios aproximadamente. ¿Ok? Y esto que acabas de escuchar también será aplicable para otras contribuciones del capítulo uno del título cuatro, como cuáles serían impuestos sobre nóminos. ¿Sí estamos? ¿Ok? Si son aportaciones al Infonavit, se va a aplicar la tasa del cinco al equivalente a cuatro salarios mínimos. O sea, dice el fisco, para mí esa es la base, te doy chance que tú me la pruebes. Entonces, ¿qué tendríamos que llevarle contadora? La nómina. ¿No? Es que hay empresas que no llevan nóminas, estamos de acuerdo, son pecadoras. No lo deducen, mija, o compran facturas para tapar ese hueco. O no lo deducen, simplemente, no lo deducen. Sí los tienen registrados, pero con un salario mínimo o bajo y saben que la diferencia la pagan por fuera. Es muy común, las empresas no quieren pagar seguro, es al que más odian. Siguiente, porcentajes. Del total de sus ingresos, cuando usted venda gasolina, petróleo y cualquier combustible de origen mineral, seis por ciento es la base del ingreso. O sea, si es un millón, ¿cuánto sería la base? 60 mil. 12 por ciento si hace sombreros de palma y paja, si es abarrotero, si es una actividad comercial. 15 por ciento para vinos y licores, salchichonería, café, dulces, confites, bombones, chocolates, incluye agrícolas e incluye pesca. 22 por ciento, déjeme terminar, para masa, para tortillas y espectáculos en arena, cines y campos deportivos. 23 por ciento para azúcar, leche, aceite, vegetal, café, pieles, cueros, calzado de toda clase, explosivos, armas, municiones, construcción, muebles de madera, extracción de gomas y litografía y encuadernación. Y vamos a ir al más agresivo, 25 todavía no, sal, maderas finas, restaurantes, 27 para lo que es dulces, bombones, chocolates, pero industrial, industrial, llantas, cámaras de automóviles. 39 para fraccionamiento y fábricas de cemento y comisionistas y 50 por ciento para prestación de servicios. Cañón, el señor tiene en sus cuentas bancarias un millón de pesos. ¿Qué van a presumir? Que 500 mil son de origen de prestación de servicios y sobre 500 mil el 35 por ciento. Sí, cuéntame. Bueno, esto pasó hace demasiados años cuando empezaba a trabajar, yo creo que como unos 20 años, a una carnicería, era lo que llevábamos en el despacho, una revisión de escritorio, tenía un relajo realmente el señor porque no, como buenos carniceros, pues compran sin factura, venden igual sin, marcaba todo. La autoridad le marcó este, así como presuntiva y obviamente que según números pues le salía más barato pagar con la presuntiva. Que ya no me acuerdo en qué quedó porque en ese momento se desapareció el cliente y todo eso. Si yo me apegara un momento dado a esto de que con presuntiva ok, pago mis contribuciones así, ahí podría quedar todo el asunto. Aunque yo por mis números y todo eso digo, no, pues sí tenía que haberles pagado más. Aceptas la presuntiva, negocias sobre esa base y ese ejercicio, si es todo el ejercicio, así se queda. Ok, y con eso ejercicio facultades de comprobación o quedan a salvo? No, quedan a salvo. Ah, por hechos diferentes. Ah, ok. Porque aquí, hijo mío, estamos hablando de ingresos y retenciones y el IVA. Bueno, es una carnicería, pero te queda claro que en general todavía hay abierta la posibilidad de una revisión por hechos diferentes. 53, Por eso no siempre es bueno o sano decirle a un cliente, ya pasamos el trago amargo, ya nos fincaron, que imagínate que tú le digas eso, y a los cuatro meses o al año otra vez regresan al mismo ejercicio. Tu cliente se va a poner pues medio incómodo, medio inquieto, y va a decir contador, usted me dijo que ya estábamos del otro lado y que ya no había problemas. ¿Cómo es que hay problemas, señor? Es que le aplicaron un artículo 53E. Perdóneme, pero yo no lo controlo. Es una facultad de la autoridad. viene a ver si hay hechos diferentes. Siempre díganle eso a su cliente para que su cliente no se confíe a que ese ejercicio no, mi hijo, no. Y acuérdate que tiene cinco años la autoridad. ¿Sabes cuál es el problema, cuanta? Cuando llegamos con un cliente que ya fue revisado y luego piensan que tú por andar andando las declaraciones estás provocando a la autoridad y te echan la culpa a ti de lo que hizo el contador anterior, común. porque todos los errores del pasado se llaman herencia maldita. Casi, casi como nombre de telenovela. Sí, contá, dígame. Estos porcentajes se refieren a estos giros de negocios, pero ¿qué pasa con una comercializadora? Creo que en el punto anterior se van al 100% de sus ingresos, ¿verdad? Sí. Y no meten ninguna deducción en la autoridad. No, está grave. Está gravísimo, porque aquí no hay deducciones, es puro ingreso, todo es ingreso. Entonces, dependiendo del monto, mi querido, contá, serán los porcentajes. Empezamos con el 6 y terminamos con el 50. Sin deducciones. ¿Qué tal que tus deducciones son 60, 70%? Ya te mató. Ya te mató. Si no tuviera deducciones, estaría tan mal. Si no tuviera deducciones, perfecto, chulada. Pero todo mundo tiene compras, ¿estás de acuerdo? Más una comercializadora. Más, que todo. Pues es que la comercializadora a su ganancia está en el precio de reventa. Exactamente. Tiene un chorro de deducciones, cuando mucho, un 20%. Ponle tú su margen de ganancia a 20, 25, pero su gran, su principal costo es la compra de insumos. ¿Qué pasó? Conta. Para llegar a una presuntiva, ¿cómo se llega? Y otra cosa, nos están dando el porcentaje, pero esto nada más es para renta. Sí, claro, falta IVA. IVA y salarios. Ya lo vimos, mija. Si son salarios, cuatro salarios mínimos. Si es Infonavit, cuatro salarios mínimos. Ya lo vimos. ¿Y cómo se llega? Ya lo vimos con el artículo 56, mija. Ya lo checamos, reina. Perdóname, me voy a regresar. Ahí está. Para efectos de la presuntiva, calculará los ingresos brutos en base a los siguientes, ¿qué cosa? Procedimientos. Por lo tanto, ¿qué te debes de saber? Mejor dicho, ¿qué no debes de hacer? No te coloques en el artículo 56. Salte del 56. Si estás en el 56, te van a dejar caer el 58. Perdón por el término, ¿no? No es ni grosería ni nada, con todo el respeto. Pero la consecuencia del 56 está en el 58, mija. Entonces, si tú tienes amigos malandros de la delincuencia organizada, es un mal decir, ¿eh? Tienes amigos, ¿qué debes de hacer? Aléjate de ellos. Aléjate de ellos. Porque sabes que te van a afectar tarde que temprano. Pues es lo mismo, aléjate del 56. Para que nunca te pase el 58. ¿Sale, vale? Prácticos, prácticos. Acuérdémonos que nuestra vida tiene que ser práctica. ¿Perdón? ¿Perdón? Pero siempre y cuando apliquen el 26 del código y se pruebe de, se pueda acreditar que son responsables solidarios. Si no se prueba, es el último párrafo del artículo 26, la causa legal. La causa legal. La causa legal no está en presuntivas, ¿ok? Está en contribuciones omitidas. Y como aquí no hay omisión de contribuciones porque fueron pagadas por presuntiva, no les llega a ellos la responsabilidad solidaria. ¿Ok? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Ok? No, para que no me espanten a los socios. Ah, sí, ¿no? Hay que cuidarnos de... Hay que cuidarse de todo el código. Todas las mañanas cuando se persinen para salir de su casa digan, por favor, que el código no esté presente hoy en mi vida. ¿Qué parte? No sé. Pero todo el código ¿se dan cuenta? Se los dije en un principio. El código es un código de procedimientos. ¿Se acuerdan? Es un código de procedimientos donde están todos los procedimientos que la autoridad va a desplegar. ¿Por qué las despliega? Porque tiene el imperio, tiene la potestad. ¿Quién se la confirió? Sus diputados, sus senadores. Ellos crearon esas normas. Claro, el código, su última reforma de mil nove... o sea, reforma profunda, o mejor dicho, el actual código en su reforma es de mil novecientos ochenta y uno. Pero lo tenemos desde mil novecientos cuarenta y tres. Código fiscal. O sea, ya tiene casi cien años. Y se ha tenido que ir adecuando a las necesidades pues de la tecnología. ¿Por qué cree que nació el buzón tributario? Por tecnología. ¿Por qué nació la famosa cantidad electrónica? Por la tecnología. ¿Por qué nacieron revisiones electrónicas? Por agilizar los procesos. Y obviamente ese código será constantemente renovado. Aquí tiene una tesis de determinación de determinación presuntiva. La notificación al contribuyente para que pueda corregir su situación fiscal. No es una facultad de la autoridad discrecional, sino es una facultad reglada. ¿Qué entendemos por facultad reglada? ¿Ok? Si el visitado se encuentra en alguna de las del 55 y los elementos tienen, los elementos, los visitadores tienen los elementos suficientes para apreciar la situación contributiva del visitado, habrá que notificarle que se encuentre en alguno de los supuestos para que en 15 días se corrija. Sin que la connotación podrán, debe entenderse como una facultad. que quede a su arbitrio, sino que la excepción podrán, significa que únicamente cuando se colman los requisitos, la actualidad actuará conforme al ordenado en el artículo en comento. Interpretación que se robustece con el hecho de que en la parte final del precepto dispone que el citado trámite no será aplicado cuando el contribuyente comete actos dolosos relacionados con la contabilidad tendientes a evadir. Pues obvio, porque ya no hablamos de una facultad de comprobación, sino de un delito. Estamos de acuerdo. Esta la ganó Hacienda, hay que reconocerla, la ganó Hacienda, ahí está. ¿Quién la ganó? Ajá, y por lo tanto, bueno, tenerla como referencia. ¿Una revisión de XML de Hacienda puede derivar en la que? ¿Una revisión de XML puede derivar en la que? sí, sí, sí. Otra vez, presuntivas, pero el 58A, modificar la utilidad o la pérdida fiscal. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se pacten a menos del precio de mercado o el costo de adquisición sea mayor que dicho precio. O que los bienes se vendan al costo o a menos del costo, pues es obvio. Estás vendiendo para generarte ¿qué cosa? Pérdidas, ¿no se hace? Compras a mil y lo vendes 800, no manches, ¿dónde está tu razón de negocios? Porque hay empresas que eso hacen. Sobre todo, ¿sabe cuáles? Las que lavan dinero. Claro, porque una vez que meten ese dinero al mercado mercantil, automáticamente, el dinero, aunque pierda 200 pesos o 100 pesos, ya está legal, ya se legalizó. Entonces, eso llama mucho la atención a la WIF. Bueno, asciende y asciende y le dice a la WIF, oye, están vendiendo más barato que a como compran, hazles una revisión, no sea que estén lavando dinero. Sí, claro, mucho cuidado. No nada más es vender para perder, porque lo que están buscando es generar pérdidas, pero pudiera ser que estén generando lavado de dinero. El lavado de dinero nació en la época de Alcapone, inventó las lavadoras. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo creen que lavaba el dinero producto de la venta de alcohol? Acuérdense que estaba la prohibición en 1929 en Estados Unidos, estaba la prohibición del alcohol y el único que vendía alcohol era Alcapone y se lo vendía a bares, restaurantes, discotecas, bueno, centros nocturnos, hoteles en aquel entonces y todas las ganancias pues no las podía meter al sistema financiero. Gracias. 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 Gracias.